Muchas gracias señor presidente. México aplaude el espíritu de convergencia que ha inspirado a todas las delegaciones, pero primordialmente a las muy distinguidas delegaciones de Ecuador y Colombia para alcanzar este acuerdo tan fundamental para ambas naciones, para nuestro ministerio y sobre todo también para nuestra organización. Nos congratulamos de que se dé prioridad fundamental a los mecanismos diplomáticos para la solución pacífica de controversias, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso irrevocable con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA. Agradecemos al secretario general, al presidente del Consejo Permanente, al embajador Rollo por el exitoso papel de mediación que han realizado. Apoyamos plenamente el proyecto de resolución que busca ser puente para buscar un acercamiento y entendimiento entre las partes. Reiteramos la disposición de nuestro país para coadyuvar a que Ecuador y Colombia restablezcan sus relaciones diplomáticas lo más pronto posible como base para la plena convivencia entre ambas naciones. Muchas gracias señor presidente.